Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Llega el carro de la independencia a Noticias Uno. Por cada aporte de 10 mil pesos que hagan en Baki.co barra inclinada la red independiente hasta el 11 de marzo de 2023, tendrán una boleta para participar en nuestro concurso que entregará un Hyundai Accent automático modelo 2023 y si sus aportes son de 120 mil pesos recibirán 15 boletas. Durante la emisión del 12 de marzo de 2023 se escogerá una boleta con el nombre del donante. Lo llamaremos para que nos conteste una pregunta sobre el contenido del noticiero de ese día y si responde acertadamente se ganará el carro de la independencia. Entre más aportes de 10 mil pesos hagan, más oportunidades de participar en el concurso tendrán. Todas sus donaciones serán destinadas exclusivamente para nuestra labor investigativa en 2023. Prenda motores y apoya el periodismo independiente de Noticias Uno. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La compañera y cómplice del senador liberal de la zona cafetera Mario Castaño pudo rebajar su condena a menos de cinco años efectivos de cárcel luego de aceptar los cargos que se le imputaban. Entre las pruebas hay una grabación que ilustra cómo mentían en documentos contractuales. Víctor Ballestas. Mónica, la conversación es con el otro cómplice prófugo. Ella le pide que le mande un párrafo que escribió justificando un cobro para el que no hizo nada y él le dice que sólo echó un carretazo en la parte respectiva del formulario. La psicóloga manizelita Daniela Ospina Loaiza, de 32 años, compañera sentimental y socia del ex senador liberal Mario Castaño, quien según la investigación tenía un rol de gran importancia dentro de la organización criminal, conocida como las marionetas, sólo pagará cinco años de prisión tras aceptar el delito de peculado por apropiación. De concertar para cometer delito. En el expediente del caso hay abundante material probatorio en su contra. Daniela Ospina era otra pieza fundamental en el andamiaje criminal. Su rol principal dentro de la red consiste en administrar los dineros que reciben producto de las coimas y direccionarlos de acuerdo con las órdenes del senador. Ospina, por orden de Castaño, estuvo vinculada al Congreso en 2021. Cobraba, pero no hacía ninguna labor. Las pruebas dan cuenta que Daniela Ospina obtuvo rendimientos económicos ilícitos a expensas del Senado de la República. La entidad desembolsó dineros por contratos de prestación de servicios a pesar de no cumplir con ninguna obligación, gracias a que el supervisor del contrato certificó lo contrario. El contrato, por el que recibía cinco millones de pesos mensuales, establecía que debía presentar informes periódicos de cumplimiento de actividades. Dichos informes fueron falsificados para lograr el desembolso de los dineros públicos. En una interceptación telefónica del 23 de marzo de 2021, Daniela habla abiertamente de esa situación con el ahora prófugo Juan Carlos Martínez, quien también tenía un contrato similar al de ella. Juan. Aló. Juan, hazme un favor, pues es que como tú no hiciste nada este mes, ¿tú qué colocaste ahí en las obligaciones? Pues te voy a mandar. Mándame, mándame lo que tú le mostraste a él, porque es que si yo tampoco he hecho nada, he hecho como diez llamadas y tres me han contestado. No, eso hay que colocar un carretazo. Otras interceptaciones donde conversa con el mismo Martínez dejan claro el poder de Ospina dentro de la organización. Rochelle entregó, ¿qué? Sí. ¿Cuánto entregó, sí? Quanta, diez. Mario me dijo que se le orina diez, entonces hay que decirle que si sí los entregamos o no. Ospina, cuarta persona que acepta su responsabilidad en este caso, habría recibido en varias cuentas bancarias, solo en 2021, según la investigación, más de 60 millones de pesos producto de actividades ilícitas. Otros dineros, por ahora sin calcular, eran entregados en bolsas. El regaño de la segunda jueza del caso Uribe al fiscal del caso por el desorden en la presentación de sus pruebas no cayó en el vacío. Guillermo Gómez. Mónica, el equipo del abogado de Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, hizo un cuadro comparativo de las diferencias entre las pruebas de la Corte Suprema de Justicia en 2018 y las de la Fiscalía de hoy. Las diferencias que encontraron fueron notables. El pasado 14 de octubre se celebró la más reciente audiencia en el proceso penal que se le sigue a Álvaro Uribe por el delito de soborno a testigos. La Fiscalía, en esta etapa, intenta convencer por segunda vez a una jueza de que archive el caso y absuelva al expresidente. Al fiscal Javier Cárdenas, quien reemplazó a Gabriel Jaimes en su intento de favorecer al exmandatario, no le ha ido mejor. La jueza del caso, antes de concluir la audiencia de hace 15 días, lo regañó por su desorden en la presentación de documentos y por los defectos de audio y video de otras pruebas. Yo le pediría, doctor, que hiciéramos la transliteración y los proyectáramos al tiempo. Con eso, en la medida en que el testigo va hablando, nosotros vamos viendo la transliteración. El abogado Regnaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, quien es la principal víctima de la operación de soborno a testigos que habría ejecutado el exmandatario, tomó la palabra para pedir que no solo el fiscal Cárdenas sea más claro en su presentación de pruebas, sino que también se le exija la exhibición de las evidencias que presentó la Corte Suprema de Justicia en 2018, cuando se inició el proceso en contra de Uribe para poder compararlas. Las partes todas debemos conocer cuáles fueron las transliteraciones de la Corte y no solamente dejarnos en manos de la Fiscalía. El abogado Villalba también pidió a su equipo de asistentes y al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, del que es director, que elaboraran un cuidadoso cuadro comparativo entre las transcripciones de ambas entidades. Para comparar cuál transliteración es más fiel, si la de la Corte o la de la Fiscalía. Del cuadro salieron marcadas diferencias. Una de estas fue analizada en el laboratorio de video de este noticiero. Se trata de una grabación importante para determinar si Uribe es culpable o no de sobornar testigos para que actuarán a su favor y en contra de Iván Cepeda. Cumplen con el requisito. Se ve a un preso llamado Enrique Pardo Hach, a Jaime Lombana, abogado del expresidente, a su amiga social María Mercedes Williamson, familiar de Pardo, y a Diego Cadena, el otro abogado de Uribe, en el mismo salón de La Picota, en momentos en que algunos de estos tratan de convencer al testigo Juan Monsalve, que ha inculpado Uribe, de que se retracte. En el video se ve a Pardo Hach en la mesa de Lombana y Williamson, distinta de la de Diego Cadena y el testigo Monsalve. Pero también se ve que Pardo estuvo con Monsalve y Cadena en la otra mesa, lo que demostraría conexión entre todos los asistentes y no, como lo han dicho, negándolo. Se ve también cuando el abogado Lombana se despide de Cadena desde la distancia. El detalle de la intervención del preso Pardo es relevante, porque en su declaración ante la corte aseguró que él solo se acercó a Diego Cadena y Monsalve cuando ya estaba finalizando la reunión. Sin embargo, en el video se prueba que Pardo, operador a favor de Uribe, estuvo 12 minutos con el testigo Monsalve, con una notable participación. La versión de la Fiscalía sobre estas escenas es distinta, o las omite o las cambia de sentido. Esta, según el ministro de Hacienda, será la reforma tributaria más negociada en la historia colombiana. Su despacho tiene contadas 290 horas de encuentros con los ponentes y discusión parlamentaria, y ya bajó a 20 billones su aspiración. Marta Olaya. Mónica, ya la reforma tributaria no tiene tributo a las megapensiones, ni tampoco sobre tasas al sector petrolero y carbón, así como también el gobierno cedió en los beneficios a las zonas francas. Sin embargo, no se descarta que esta semana haya nuevos ajustes. Esta semana será clave para la reforma tributaria del gobierno Petro, que después de los recortes por los acuerdos políticos con las distintas bancadas, pretende llegar a un recaudo de 20 billones de pesos. El efecto es positivo. Mañana se realizará la última sesión con los ponentes del proyecto, entonces se sabrá cómo queda el ambiente para la aprobación de la reforma, lo que puede suceder entre el miércoles y el jueves de esta misma semana. El gobierno avala. Según los voceros del gobierno, esta es la reforma más concertada de los últimos años, pues se le han dedicado más de 290 horas a escuchar las propuestas u objeciones de los sectores interesados. De todos modos, se sabe que las bancadas de cambio radical del Centro Democrático y grupos de otros partidos como el Liberal y el Conservador no votarán a favor de la reforma o darán su aprobación parcial. Aceptado por él y su equipo. Por eso, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha sostenido que aún es incierto el futuro de este proyecto clave para ajustar las finanzas públicas del país. Con unas consultas amplias. Por su parte, los expertos opinan que, aunque la pretensión del monto de recaudo bajó, aún sigue siendo muy ambiciosa. En un momento que se avecina una recesión, según los pronósticos de los economistas, nos han enseñado en economía precisamente que la política fiscal tiene que ser contracíclica. En momentos recesivos, las presiones tributarias no pueden ser exageradas. Otro elemento que consideramos vale la pena discutir tiene que ver con la destinación de los recursos de esta reforma. Todavía no es claro, de nuevo, cuánto de los ingresos de esta reforma se va a destinar a aumentar el gasto público y cuánto se va a destinar a reducir el déficit fiscal. El gobierno ya tuvo que ceder a la eliminación del impuesto a las petróleos de 10 millones de pesos, la sobretasa al sector del petróleo y carbón y zonas francas. El dólar no llegó ni superó la barrera de los 5 mil pesos esta semana, como lo predecían algunos, pero está cerca y siguen exacerbados los factores del alza, entre ellos las declaraciones presidenciales. Fallaron los analistas que proyectaron que el dólar iba a superar en días pasados la barrera de los 5 mil pesos. La divisa norteamericana ha venido cediendo y la tasa representativa del mercado que regirá este lunes está en 4 mil 819 pesos, pero son más los que aún le atribuyen la volatilidad del dólar al presidente Petro, argumentando que sus declaraciones generan reacción en los mercados. Ponece exclusivamente al anuncio de considerar los nuevos contratos de exploración, porque de hecho el dólar en mercados internacionales no tuvo ninguna tendencia importante, fue justamente a mitad de semana, cuando primero un funcionario del Minasienda da esa información. Para otros analistas, las declaraciones del gobierno inciden en menor porcentaje en el precio del dólar. Desde luego ha sido una de las monedas que más se ha depreciado y esa mayor depreciación en parte se debe precisamente a esa inestabilidad, pero que se iba a depreciar, dadas las circunstancias económicas internacionales, se iba a depreciar. Estuviese el señor Petro o estuviese algún otro de los candidatos, eso iba a suceder. Incluso en las últimas horas, el mismo presidente Petro respondió a quienes lo culpan de la volatilidad de la divisa. Ahora se ha puesto de moda que el presidente no puede hablar porque el dólar se cae o se dispara. Cuando han dicho que la libertad política queda subsumida por cinco ricos que se les ocurre sacar los dólares del país. Sin embargo, los analistas no descartan que el dólar llegue a los 5 mil pesos por cuenta de la incertidumbre económica a nivel mundial y una posible recesión el próximo año. La selección subcampeona tampoco tenía estrategia de redes sociales, lo que indican los indicadores. El informe de evaluación del fútbol femenino de la FIFA cuenta, entre otras, el número de seguidores que las ligas tienen en sus redes sociales. Las de Argentina tienen 2.1 millones, las mexicanas 1.2 millones, las inglesas 564 mil, las chinas 447 mil y la liga femenina colombiana no tiene Facebook, Twitter ni Instagram. Esto indica que las chicas ganaron solas. Esto es lo que indican los indicadores. Lo peor que le puede ocurrir a un deudor es sobreendeudarse. Le enseñamos a ver qué tan lejos está o cómo salir de esa situación. Cuando sus deudas sobrepasan sus ingresos, usted está sobreendeudado, padece el peor mal reportado en las finanzas personales y su vida económica está en peligro. Para gestionar las deudas de manera eficaz y evitar que éstas crezcan, existe un método muy común denominado bola de nieve que consiste en pagar pronto el préstamo más pequeño que tenga. ¿Cómo se usa este método? En las deudas se trata de coger todas las deudas, organizarlas desde la más pequeña hasta la más grande y empezar a abonar capital o más capital a la más pequeña. Así la liquidamos rápidamente y vamos sacando deuda tras deuda y ese dinero que nos va sobrando nos va ayudando a acumular capital para poder así finalizar las deudas una a una. Para que este método sea eficaz, debe hacer una lista con el monto total de la deuda, los pagos mensuales y las fechas de vencimiento, clasificar las deudas de menor a mayor monto y cuando pague las deudas más pequeñas, siga con las grandes. Por menos de 1% de los votos, Luis Inacio Lula da Silva se convirtió otra vez en presidente de Brasil sobre el presidente y líder derechista Jair Bolsonaro. Brasil vivió la más definitiva de sus jornadas electorales de este siglo hoy. Luis Inacio Lula da Silva logró regresar a la presidencia en una reñida disputa con el derechista Jair Bolsonaro por una diferencia menor a un punto porcentual en una jornada plagada de incidentes. En la mañana, los barrios más populosos de Río, Sao Paulo y Bahía amanecieron cercados por retenes policiales que pedían documentos a los ciudadanos, causaron congestión y retrasaron la llegada de los electores a las urnas, pues en ese país el voto es obligatorio. Desde que votó por la mañana, el candidato de izquierda confiaba en su triunfo sobre el derechista, con base en los resultados de las encuestas que le daban una ventaja entre el 2% y el 3%, pero el conteo se hizo agónico. El candidato del partido de los trabajadores, PT, comenzó punteando los primeros resultados, pero llegando al 50% del conteo, fue superado por el presidente Jair Bolsonaro. Lula volvió a superarlo cuando la cuenta pasó del 70% de los escrutinios. Congregados en iglesias católicas y cristianas, los seguidores de Bolsonaro rezaron en vano por los votos que le faltaban, pero hacia las 8 de la noche, dos horas después del cierre de elecciones, la cifra era insuperable. 50.74% de los votos para Lula da Silva y 49.26% para Jair Bolsonaro. Un papel arrugado que haya recibido 8 horas de sol puede convertirse en una luminaria por más de 12 horas. Es el invento de una oriental para llevar luz a donde no llega en Occidente. El Solar Puff es un sistema de iluminación solar LED que no requiere estar conectado o tener baterías, ya que se puede recargar con el sol. Esta linterna solar está diseñada para abrirse fácilmente y se convierte en un cubo de luz. Diseñado con tecnología origami, se puede utilizar para acampar, caminatas, paseos en bote, entre otros. El Solar Puff puede flotar e incluso sumergirse en el agua. Se demora un total de 8 horas para cargarse bajo el sol y es así como podrá brindar una iluminación entre 8 y 12 horas. Esta creación se dio el 2010 por parte de Alice Min Suchon para ayudar en la emergencia tras el terremoto en Haití con el motivo de proveer luz a esta isla ante los cortes de corriente eléctrica que produjo el desastre natural. El Solar Puff sirve para brindar una fuente ilimitada de energía, siendo recargada únicamente por el sol. Los paganos hablan del día de las brujas, pero los niños saben que también es el día de los dulces. Los médicos recomiendan atención especial en ese día para evitar el consumo excesivo de azúcar. En octubre se celebra Halloween, la fiesta de los disfraces que suele vincularse con regalos de los adultos a los niños de bolsas de dulces. Hace unas décadas esta costumbre era vista como un acto de afecto con los menores, pero ahora con los avances médicos y de investigación sobre relación entre las enfermedades y la nutrición, se sabe que la ingesta excesiva de azúcar propicia daños físicos y permanentes a los seres humanos. ¡Queremos Halloween! Es recomendable enseñarles que los van a ver con frecuencia y que de vez en cuando puede aceptarlos, pero que no es la base de una alimentación sana. Más bien diría yo social del dulce, porque el niño se desenvuelve en un entorno en el que realmente sus compañeritos y las personas que ven en general comen algunos dulces o algunas cosas, pues allí podríamos hacer una introducción. En temporadas como la celebración del día de los disfraces, es inevitable que los menores accedan a las comidas dulces. Por tanto, también es útil indicarles cuáles entre esas comidas son mejores que otras. Enseñándoles a los niños a hacer paqueticos de gomitas mucho más saludables, o podemos enseñarles a hacer, por ejemplo, mini brownies o hacer mini galletas o hacer mini pancakes o mini muffins. Con la celebración de Halloween puede llegarse a un pacto con el menor. Se le explica que para no privarse de la fiesta con sus amigos, puede consumir tres o cuatro dulces y que el resto del paquete que le hayan regalado se guarde para comerlo en diferentes días y en pequeñas porciones. En todo caso, es mucho mejor el convencimiento que la represión. No olviden seguirnos, suscribirse y activar sus notificaciones en Quai, Instagram y YouTube. Noticias Uno Colombia, Facebook, Noticias Uno y Twitter, arroba Noticias Uno. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Llega el carro de la independencia a Noticias Uno. Por cada aporte de 10 mil pesos que hagan en Baki.co barra inclinada la red independiente hasta el 11 de marzo de 2023, tendrán una boleta para participar en nuestro concurso que entregará un Hyundai Accent automático modelo 2023 y si sus aportes son de 120 mil pesos, recibirán 15 boletas. Durante la emisión del 12 de marzo de 2023, se escogerá una boleta con el nombre del donante. Lo llamaremos para que nos conteste una pregunta sobre el contenido del noticiero de ese día y si responde acertadamente, se ganará el carro de la independencia. Entre más aportes de 10 mil pesos hagan, más oportunidades de participar en el concurso tendrán. Todas sus donaciones serán destinadas exclusivamente para nuestra labor investigativa en 2023. Prenda motores y apoya el periodismo independiente de Noticias Uno. ¡Gracias! ¡Gracias!